Pues vivir en América siendo mexicanos para nosotros es pues es algo bonito representativo porque es como el sueño americano que nosotros ya por el momento hemos logrado y ver que la población mexicana en el país está creciendo cada vez más la cultura mexicana este se come se vive se divierte pues se disfruta la vida en realidad así ya en general pues al estilo méxico no eso nos encanta que no se pierda la cultura de nuestro país pues que la copa américa se lleve a cabo en phoenix arizona es un orgullo para todos los hispanos sentimos que con el apoyo de balai en nuestra música mucha más gente pues va a ser testigo no de nuestras canciones de nuestros corridos este pues ahí hay público americano el público hispano público latino que le gusta mucho la cerveza balai y por medio de balai también pues va a ser una buena oportunidad para cuates de sinaloa darnos a conocer ante mucho más público este fue el primer pedacito americano que nosotros pisamos así este y aquí por acá en estos escaloncitos este fue donde por primera vez cantamos una canción en en estas tierras americanas para ser exactos aquí estamos sentados mira aquí estamos sentados hablamos de 1998 para ser exactos este le quitamos las guitarras prestadas al al manager de estos apartamentos él nos prestó unas guitarritas que tenía por coincidencia va nos tocó la buena suerte y este empezamos a cantar una canción que ahorita se la vamos a cantar con las guitarras como te explico que nomás te veo y palpito late fuerte el corazoncito que tan solo vive por ti como te explico si por más que te hablo y te digo que eres mi razón y motivo por el cual yo vivo feliz y aunque no me creas siempre a dios le doy las gracias por hacerte tal y como te pedí los cuates de sinaloa nos sentimos súper orgullosos afortunados de representar a méxico en en este evento tan importante como es la copa américa pues afortunados de ser nosotros que vamos a cantarles ahí en vivo en el escenario este después y todo el partido terminando el partido escucharán nuestra música 100% mexicana y aunque no me creas siempre a dios le doy las gracias por hacerte tal y como te pedí salud salud salud